Y ya saliendo de la ciudad antigua de Jerusalén, saliendo por el portón de Damasco, vamos a cruzar la calle y vamos a ir hacia el otro lado, que es donde está la tumba de Jesús. Ahora, yo les mostré otra tumba que es la que está adentro, me dijeron que esa era la tumba original y que con los años dijeron que esa era otra tumba. Para mí, por lo que yo he escuchado en videos y lo que yo siempre me dejo llevar por mi corazón y por mi intuición, por mi octavo sentido, para mí es allá al otro lado. No creo que sea esta. Si ustedes piensan que yo estoy equivocado y me lo quieren dejar en los comentarios, me lo dejan en los comentarios, que yo los voy a leer y los tendré en cuenta. Así que acompáñenme, el recorrido continúa. Ahora, estamos pasando por la parte de los árabes, la parte palestina, y hacia este lado es donde queda la tumba. Entonces vamos hacia allá y vamos a ver cómo es. Y ustedes ya me dicen si ustedes piensan que es la que está allá adentro de la ciudad o si es esta que está acá afuera. Este es el jardín de la tumba. Aquí es donde se piensa que está la tumba de Jesús. Hay algo que me dice a mí que este es el lugar, no el que está dentro de Jerusalén. Entonces vamos a hacer una visita por acá y por lo que describe la Biblia, este es el lugar. Entonces, mientras vamos a ir caminando, yo les voy a ir explicando y vamos a recorrer ese lugar que es muy importante. Y acuérdense que Jesús, Él no está muerto. Él está dentro de nuestra mente y nuestro corazón y Él es el camino al paraíso. A ese lugar tan prometido, a ese lugar donde vamos a tener vida eterna y donde Luisito va a volver a tener su mano, que ese es un sueño que yo tengo. Y donde voy a estar con mi familia y espero verlos a todos ustedes. Acuérdense que Jesús es el camino al paraíso, que nunca se les olvide eso. Y acuérdense también que estamos en los últimos días, que estamos ya muy cerca al final, muy cerca a que Él regrese. Así que acompáñenme que este es un recorrido bien chévere. Este es un video cortico, pero créanme que lo van a disfrutar bastante. Estoy acompañado con Claudita. Les cuento un poco para los que no saben. La crucifixión de Jesús fue un evento en el cual Cristo fue sentenciado a muerte en la cruz por las autoridades romanas. Dice la Biblia que la crucifixión tuvo lugar en Gólgota, también conocido como el Calvario, cerca a la ciudad de Jerusalén. O sea, estamos hablando que es afuera de Jerusalén. Por eso yo digo que la tumba que está adentro de Jerusalén no es. Jesús fue crucificado por orden de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, en ese momento. Después de haber sido acusado de blasfemia y sedición por las autoridades religiosas judías. Los evangelios relatan que Jesús fue crucificado junto a dos criminales y sufrió intensamente en la cruz durante varias horas. Y al final murió. Como todos sabemos, según la fe cristiana, la crucifixión fue un acto redentor que concilió la humanidad con Dios al llevar al perdón y la salvación a través del sacrificio. Después de su crucifixión, el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea, un seguidor secreto de Jesús, quien solicitó el cuerpo a Poncio Pilato para darle sepultura. José colocó el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo que estaba cerca al sitio de la crucifixión. Y si ustedes no saben, aquí al lado fue crucificado Jesús, aquí nomás, a unos cuantos metros. Acuérdense que fue en la parte de Golgota, que es la montaña que tiene forma de calavera, que se las voy a mostrar en el próximo video. Dice la Biblia que la tumba de Jesús quedaba cerca a un jardín, al lado de un jardín. Y miren esto que tenemos aquí enfrente, vean esto. Aquí se encontró este lugar que es donde se, vamos a decir, se exprimía con los pies o con algún instrumento las uvas. Esto era un viñero en el cual el dueño del jardín o el dueño de la finca, vamos a decir, tenía sus uvas sembradas y me imagino que tenía muchas más plantas. Por eso, prueba esto, que este es el jardín donde está la tumba de Jesús, que ya vamos para allá. Y lo prometido es deuda. Yo sé que ustedes estaban ansiosos por conocer la tumba de Jesús. Quiero que en este momento reflexionemos todos y recordemos que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y que Él hizo todo eso para salvarnos del pecado. Y la forma en que nosotros podemos, vamos a decir, apreciar eso, valorar eso, es siguiéndolo a Él y creyendo en Él. Demostrándole al mundo que Él es el camino al paraíso. Él es la salvación. Yo les garantizo a ustedes que si ustedes buscan a Jesús, todo problema que ustedes tengan en la vida, depresiones, cualquier cosa, cualquier angustia que ustedes tengan en la vida, con la ayuda de Jesús y su Padre Celestial se van, se terminan. Y acuérdense que hay una promesa que Él nos tiene, que va a haber un paraíso, donde vamos a estar en un paraíso. Y para llegar a ese paraíso, les aconsejo seguir el ejemplo del mejor mentor de vida que ha existido sobre la tierra, que es Jesús. Y tengan fe en Él y su Padre. Fe es creer en las promesas que Él nos hizo. Así que, muchísimas gracias y ya me salgo. Ahora, ya ustedes lo dejan a su criterio. Ya les mostré el lugar exactamente. Aquí hay muchas cosas que describen. Entonces, les quiero decir muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse al canal, opriman la campanita y cuéntenme qué otro lugar del mundo o qué otro lugar bíblico ustedes quieren que yo visite. Ahí les dejo el video y ya ustedes toman su conclusión. Para mí, este es el verdadero. Y no se pierdan los videos que estoy haciendo aquí en Jerusalén y también los videos que tengo en Arabia Saudita en el verdadero Monte Sinaí. Y no se olviden suscribirse al canal y opriman la campanita, por favor. De esa forma me ayudan demasiado.